Hola a todos y todas, les doy la bienvenida nuevamente al canal de Mal Recuerdo. Yo soy Danaí Blue y hoy voy a estar hablando de Joe el Bárbaro, de Graham Morrison y St. Gordon Murphy. Seguimos. Muy bien, hoy voy a estar hablando de Joe el Bárbaro. Tengo la edición de CC España para mostrarles, portada, contraportada y lomo. En este caso vamos a tener a Graham Morrison como guionista y a St. Gordon Murphy en el dibujo. Esta obra es una miniserie de ocho números que salió publicada bajo el sello Vértigo entre el 2010 y el 2011. De Graham Morrison y St. Gordon Murphy hay varios videos en el canal, pueden buscarlo si quieren. En este caso los vamos a tener juntos. La historia nos va a contar sobre un niño, un adolescente, en realidad, llamado Joe. Que es este que vemos acá, con su rata Jack, su mascota. Que vive con su madre, su padre ha fallecido en servicio, en la guerra. Y ahora están solos con su mamá, tienen varias deudas y se están a punto de quedar sin su casa, sin su hogar. Joe es bastante tímido, introvertido, le encanta dibujar. Pero además, una cosa importante es que sufre de diabetes. Entonces, constantemente tiene que estar consumiendo alimentos con azúcar para poder mantener la glucosa de su sangre en línea. En uno de estos, en un descuido que tiene Joe, al encontrarse solo en su casa, no consume estos alimentos y termina teniendo un ataque hipoglucémico. Luego, empezará este ataque a manifestarse como una especie de alucinación. Una especie de alucinación que lo va a transportar a él a un mundo fantástico, a un mundo de aventura, en donde muchos de los objetos y de las cosas que estaban alrededor de él en su casa, empiezan a aparecer en este mundo de aventura, pero teniendo vida. Por ejemplo, los juguetes aparecen como caballeros. Tenemos juguetes de Batman. Y lo que le plantean es que ellos necesitan la ayuda de Joe para poder liberarse del asedio del caballero de la muerte. Entonces, vamos a tener esta historia que va a estar dividida en dos planos. Este delirio fantasioso que tiene Joe, en donde se encuentra como el indicado para defender a todas estas personas de este reino. Y a la vez vamos a tener el plano real, en donde Joe está sufriendo, está arrastrándose por la casa, tratando de conseguir algo de azúcar para poder reponerse de este ataque. Esto quizás al comienzo me hizo un poquito no poder engancharme con lo que sería la parte de aventura de la historia, porque estaba quizás muy al tanto de lo que estaba pasando en el plano real. Realmente quería saber qué era lo que estaba pasando con ese chico que estaba arrastrándose por la casa. Pero, a medida que la historia fue avanzando, que nos fueron presentando diferentes locaciones, diferentes tribus, personajes interesantes. Incluso vieron que yo les mostré que él tenía una rata acá, que su mascota es Jack. Tenemos también un desdoblamiento de ese personaje en el plano de la fantasía. Es un caballero malabarista. Así que cada vez se fue haciendo más interesante esta especie de aventura épica de caballeros, de capa y espada, pero que también los personajes que aparecían no eran completamente de ese género, sino que vamos a ver una variedad muy grande. ¿Qué empieza a pasar? Empieza como a muchas de las cosas que suceden en esta fantasía empiezan a modificar la realidad de Joe. Lo que está sucediendo en su casa. Y muchos de los sentimientos, recuerdos, objetos también aparecen en el plano de la fantasía. Como que esta pared, esta línea que dividía lo ficticio de lo real, comienza a hacerse cada vez más tenue, cada vez más leve, y las cosas empiezan a conectar más y a modificarse. Una cosa que me pareció muy original es el hecho de que Joe está consciente en los dos planos, está consciente de que acá está teniendo esta aventura, este delirio, y también de que está en su casa bajando por las escaleras. Eso me pareció muy original. Pero al romperse esta pared que les digo, uno empieza a dudar realmente si esta fantasía, esta aventura es del todo una ficción o no. Si quizás es algo real que está sucediendo en algún plano paralelo que no conocemos. Después en el dibujo vamos a tener a Zengordo Murphy, que es excepcional, haciendo foco siempre, o haciendo foco en este caso, en lo que son las locaciones, lo arquitectónico. También, por ejemplo, en la casa de Joe, el trabajo que hay de amoblamiento hace que vos vayas a un lugar conocido y después te transporta completamente a un lugar fantasioso, nuevo y mágico, que son estas regiones que vamos conociendo a la hora de seguir el camino junto a Joe, que está increíble. Mucho dinamismo en las escenas de combate, mucha fluidez. Genial. Vamos a tener aparte también unos extras, que ahora se los muestro. El color también, un trabajo excelente. Vamos a tener unos extras en donde nos vamos a encontrar con un fragmento del guión de Graham Morrison, en donde podemos ver cómo plantea cada una de las viñetas en este fragmento. Vamos a ver también diseños de personaje con las acotaciones de Gordon Murphy. Y lo que me pareció más interesante de todos los extras es que hay un desglose narrativo a cargo de St. Gordon Murphy, en donde nos plantea, viñeta por viñeta, cómo él pensó esas viñetas y qué es lo que quiso transmitir. Son las páginas que tienen que ver con el interior de la casa de Joe, así que está muy bien. Es interesante ver cómo lo explica porque también habla de la cantidad de tinta que él usó y del color que hay en la obra. Que si uno lo piensa, quizás al yo contarles de qué va, ustedes van a pensar que es una historia quizás muy lumínica, pero el color y la tinta terminan haciendo también un tono, dándole un tono oscuro a la obra y realmente sentís que Joe está en peligro y que en cualquier momento le puede pasar cualquier cosa. Bien, eso, y acá atrás tenemos este diseño muy bonito. Bien, esto fue Joe el Bárbaro, una obra muy recomendada, una obra de aventura, épica, emotiva también. Creo que nos muestra quizás este enfrentamiento entre la imaginación, la creatividad de los niños con lo que se supone o lo que se cree que es la realidad de los adultos. Nos demuestra también cómo aparece la valentía y el valor tratando de superar a las rotulaciones o a lo que se cree de nosotros, que también es muy interesante la superación y muy, muy emotiva. Bien, espero que les haya gustado el video. Si leyeron Joe el Bárbaro, díganme en los comentarios qué les pareció, si les gustó, si no. Si no lo leyeron aún, ojalá lo puedan leer, así también me dan sus apreciaciones. Nos estamos viendo muy, muy pronto. Muchas gracias por ver. Saludos.